Hablaba hace un momento, él es economista y director de la red de pobreza multidimensional de la Universidad de Oxford y exdirector de Coneval. Hablaba hace apenas un minutito con Mario Constanzo sobre el tema de pobreza. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Paco, ¿cómo estás? Y le mando un abrazo a Mario Constanzo también, compañero de banca. Eso. Oye, dime una cosa, a ver, el jueves tengo entendido que Coneval da a conocer el reporte de pobreza. ¿Qué podemos esperar? A ver, lo que siempre es interesante con la medición de pobreza que da a conocer el Coneval es, pues el monto de cómo la pobreza cambia de dos mil, en este caso dos mil dieciocho, dos mil veinte. Pero no solamente eso, también de qué manera los componentes de la pobreza, los elementos que están adentro de la pobreza van cambiando. Por ejemplo, el ingreso de las familias, las carencias sociales de salud, de educación, en vivienda, en alimentación. Entonces, ese conjunto de cosas es interesante y lo que hace el Coneval es tomar los datos del INEGI, de la encuesta de ingresos gastos del INEGI y analizar la pobreza. Entonces, ¿yo qué creo? La pobreza subió, Paco. O sea, cuando, si vivimos dos mil veinte, si nos acordamos de dos mil veinte y parte de dos mil veintiuno, ¿no? Cuando cayó el empleo en abril, cuando se desplomó el ingreso de las familias en abril, ahí ya la pobreza subió, ¿no? Después hubo una mejora, el empleo se recuperó un poco más, pero, digamos, lo que va a pasar, lo que pasó en dos mil veinte es que la pobreza subió. Habrá que ver el monto específico, ¿no? Yo creo que puede ser unos, un aumento de pobreza de cuatro, cinco millones de personas. ¿Efecto de la pandemia, doctor? El efecto de la pandemia, el efecto, un efecto de la última parte, o sea, recordemos que el peor momento de la pandemia, Paco, fue abril y mayo, en materia económica, ¿eh? Sí. Abril y mayo de dos mil veinte, cuando perdimos cerca de doce punto cinco millones de empleos formales e informales. Sí. Las familias se quedaron sin lana, y ese fue un ramalazo que aumentó mucho la pobreza en ese periodo, después el empleo se recuperó lentamente, con lo cual la pobreza disminuye, pero yo creo que de punta a punta tenemos un incremento de la pobreza, producto de la pandemia, producto de que los programas sociales no tuvieron un efecto importante, sobre todo, como lo digo hoy en un artículo, porque los programas sociales a la población más pobre del país disminuyeron del sexenio pasado a este, lo cual es muy mala noticia para las familias más pobres. Pero, pese a que esta encuesta del INEGI señala que hubo un incremento del cuarenta y cinco por ciento. Sí, o sea, las transferencias del gobierno en programas sociales y en becas aumentaron del dieciocho a dos mil veinte en cuarenta y cinco por ciento, más o menos. Eso es una noticia buena para la gente que lo recibe. La mala es que se aumentó, estuvo sobre todo en las clases medias, medias altas, porque a la población con menos ingresos se le redujo la transferencia gubernamental. Insisto, el diez por ciento de población más pobre recibió en dos mil veinte treinta y dos por ciento menos que lo que recibía hace tres años. Lo cual, insisto, es una mala noticia. En cambio, por ejemplo, el de CIL de mayor ingreso, la del diez por ciento de las familias con mayores ingresos del país, aumentaron las transferencias gubernamentales en noventa y tres por ciento. Oye, entonces, ¿en dónde queda esto? Este discurso se ha quedado en discurso de primero los pobres. Es un discurso, exactamente un discurso de buena intención, porque además tiene mucho sentido, pero pero cuando uno, o sea, en el gobierno Paco, uno tiene que pasar del discurso y el choro y el rollo y el convencimiento público y a las acciones concretas que sirvan. O sea, gobernar no es hablar, gobernar no es hablar y chachoro, gobernar es, además de eso, que es hay que hablar, hay que hacer cosas para que sucedan, ¿no? Bueno, en los programas sociales no están llegando a la población más pobre por varias razones. Una es, se desmanteló un programa que era el que más llegaba a la población pobre. Prospera. Prospera, desapareció y lo convirtieron, por ejemplo, Prospera se convirtió en tres programas de becas. Uno que se llama Becas Benito Juárez para la Educación Básica, otro que se llama Becas Benito Juárez para la Educación Superior y el otro que se llama Jóvenes Escribiendo Futuro. Bueno, entonces, oportunidades desapareció y aparecieron tres. Si tú nada más te fijas en eso y ves la diferencia de ingreso que el gobierno daba y da ahora, eso implicó una caída de ese rubro de 41%. Y los más pobres, el 10% de menos ingreso, dejó de recibir el 64% del apoyo que recibía antes. Lo cual es un golpe muy fuerte, Paco, en materia de cómo el programa Prospera, el programa Oportunidades, se convirtió en un conjunto de programas que hicieron lo contrario que lo que tendrían que hacer, que es darle más lana a la gente más pobre. Primero los pobres, pues ya no se cumplió, ¿va? Caray, Gonzalo Hernández de Zicona, te agradezco como siempre, doctor, que nos des luz y bueno, evidentemente jueves habrá que estar pendientes de lo que nos reporte el Coneval. Habrá que estar pendientes, Paco. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Te mando un abrazo. Gracias.